La historia para la empresa Kodak es registrada más que en fotos y tras haber tenido anteriormente un primer intento en la industria de los dispositivos móviles, ahora regresa para tener un mejor registro pero en ventas. Kodak Extra es el nuevo teléfono de la empresa que no solo hace y recibe llamadas y con todas las aplicaciones propias de los actuales teléfonos, sino también tiene una potente cámara que vuelve a sus aficionados en todos unos expertos. Con el letra de Kodak lo que tenemos a la mano es un teléfono con cámara trasera y frontal de 21 megapíxeles y 13 respectivamente, el sensor de la cámara trasera es un Sony IMX230 con una apertura de foco de 2.0 y con probabilidad de grabar a una resolución 4K, mientras que la frontal cuenta con una apertura de 2.2 de foco y autofoco de detección de fase. Tendremos para tomar fotos con el modo panorámico, retrato, macro, noche, deportes, HDR, modo manual y el modo de grabación de video. También entre las opciones de la cámara hay una herramienta de edición de fotos, el Snapseed, además de contar con su propia app llamada Super 8, la cual añade filtros a los videos para grabar al más puro estilo de una grabación de los 70, pues como ven este teléfono con más de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, no solo cumple sus funciones como dispositivo de comunicaciones, sino también como se convierte en una potente arma para los amantes de aquellos que les gusta capturar hasta el más mínimo detalle.